En otros temas, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiolmata, creó la sala especializada que se encargará de atender los casos de las corporaciones públicas que busquen renegociar sus deudas a través de la recién aprobada ley de la quiebra criolla. La nueva sala, creada mediante una orden administrativa, estará ubicada en el Salón de Sesiones 603 del Centro Judicial de San Juan y será presidida por el juez del Tribunal de Apelaciones, Germán Brau.